Un sexto Guerreros FC 2010 Bio Organic se quedó con todos los títulos de la categoría Panditas, el debate Broncos FC 2010 se tuvo que conformar con el subcampeonato. El debate Furamochi se quedó con el tercer lugar. El debate El debate 2010 terminó entre los mejores equipos del torneo, el debate Santiago Virgen fue el más valioso de la final. El debate Enrique Gil fue nombrado mejor jugador del torneo. El debate Guerreros FC 2010 Bio Organic se quedó con todos los títulos en la categoría Panditas del Fútbol Municipal Multiservicios La Pilarica. Los pupilos de Julio Quintero superaron tres goles por uno a Broncos FC en la final de Liga, repitiendo lo realizado en la final de Copa, lo que los convirtió de manera automática en campeón de campeones. Joan Carlo Ibarra, Enrique Gil y Ramón López le dieron el triunfo a los abejorros, mientras que Leonardo López descontó por los rojos. Furamochi se quedó con el tercer lugar al imponerse en penales a el debate 2010 tras empatar a uno en el tiempo normal. O si él Ramírez marcó por el Fura y Dulce Fong por los periodistas. En lo individual, Santiago Virgen fue el más valioso de la final, mientras que Enrique Gil fue nombrado jugador del torneo. Los zorros del Atlas y Van López se quedaron con la Copa Fair Play, en esta nota, fútbol infantil fútbol local. ¡Vamos!